Música Bienvenidos a Sbercasts of Mike Y hoy estamos... En Halloween Vamos a llamar a estos desgraciados Esto es un videojuego ya de Halloween, ¿y un tipo de horario? Música Vamos ahí a tope de la crew Música 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 A ver, los Screamers Scream 1, Scream 2 Scream 3 Y la 4 El motorista fantasma Jajajaja Pues Tabascar esta mas currada Que pasa tío, bienvenido, estamos aqui en su casa Buenas Guantes de látex y todo, me ha dejado la mano Bueno o que, nos vamos a dar una vueltecilla o como lo veis? A la gente a aceptar aquí a la gente A dar una vueltecilla no o que? Que pasaste vale? Mando un saludo a toda la peña que nos ha visto hace un ratillo por aqui Los son saludados, los suscriptores Vamos a cenar o a donde nos vamos? Hombre, si me preguntas a mi lo de comer y cenar y todo eso Mira que pedazo de boca tiene aqui para jalar Jajajaja Cuidado con lo que haces Saludos para Youtube Saludos para Youtube Un saludo Saludos para Youtube Saludos para Youtube La gente lo quiere Saludos para Youtube Estamos saliendo ahora Saludos para Youtube Es un prank ¿Qué pasa, amiga? Poner las macas y yo las llevo ya en fruta en la cara La mía no se va a pegar ni un camarada, amigo ¿Qué pasa, Skari? A tope Con más hambre Si matamos a los habitadores Después no los comemos Y vamos Mira qué pedazo Qué pedazo de Maserati levante 22 pulgadas Qué bestia, tío Está guapo, ¿eh? Ya ha sido deportivo a tope No será de esos, ¿no? Ya, la crew Estamos escondiendo porque vienen Vamos a gastar una epic fail Una broma de puta madre No, ahí viene Ahí viene Ahí viene Aquí viene a Calego Roca Arctic Avenger Su capillera Dimitri, no te fales Ahí va, ahí va Ahí lo tenéis, chavales Ahí lo tenéis, chavales Ahí va Hijo de puta You win ¿Qué pasa, Roy? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, Marrano? Marrano 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 No puedo decirle tranquilo He agachado Marrano 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 Alan Marrano 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Que nos vemos! Dale, Forrest... Voy a enseñaros como hacienda esta máquina Todos piensan erróneamente que he hecho así y movemos bien los ungüeos cuando la Buen realidad es que es una máquina de velocidad acción bueno espero que os haya gustado la aventura de hoy lo hemos pasado muy bien con estos negratas ¿qué pasa chavales? ¿qué niga? ¿qué niga por ahí? pues son nigas son todas nigas bueno dale a like como siempre si os ha gustado el vídeo suscribíos si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en la próxima de Halloween chau